Y bueno, que onda chicos, aquí de regreso Hitman y sean bienvenidos a mi primer gameplay sobre E-Lebford de mods, con mods. Estoy usando mods, como ven aquí tenemos los mods de las armas de Minecraft, los personajes de Minecraft y nos vamos a enfrentar a Esqueletos. Este juego me gusta mucho y vean estos Esqueletos, se ven muy bien, muy bien hechosillos. Uy, ¿y eso qué fue? Un Charger, es ese cerdo no sé qué de Minecraft, la verdad yo nunca he jugado a Minecraft, no sé por qué... Bueno, lo he jugado nada más como para ver, pero no le he dedicado tiempo y me he puesto ahí a craftear cosas y a ver todo eso. He visto que a muchos les gusta y solamente por eso escogí este skin. No es mi juego favorito, uno de los juegos que me gustaría jugar o estar subiendo o algo así. La verdad se me hace muy sencillo y a veces lo único que le pone un poco de dificultad son las... pues los crafteos, ¿no? Todo esto. Este tipo de juegos más como Let's For Death me gusta más porque lo puedes personalizar y puedes hacer de todo. Jugar online, jugar como zombie, bueno, como infectado, jugar como... como superviviente. Y te llevas muy buen tiempo de juego. Aunque sea prácticamente el mismo juego desde hace dos o tres años, o cuatro años, no sé. Te diviertes, te la pasas bien un rato y la verdad es que es mucho mejor con amigos online. Haciendo todas estas misiones y con mods, con mods es muy, muy bueno. Una smoker. Y un tank. Ah, ya las ve, ya las ve, ya las ve. Ahí voy. No, 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 no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Claro que sí. Vamos a aventar esto hacia abajo para no tener que estar subiendo y bajando y todo eso. Marancés, esqueletos. No entiendo por qué hay zombies así, si se supone que todos, oh wow, que todos debían ser esqueletos. Pero bueno, si tú ya hiciste un mod de estos, no creo que pienses en todo completamente. A ver. A ver, a ver, por aquí, ¿dónde estaba? Acá. Aquí. Esto es para el pequeño tank que me está esperando ahí abajo. Se va a llegar a dar una pequeña bomba monotope. Yo le vengo manejando lo que es. Ah, ¿ya lo mataron? Sí, ya lo mataron. Pero no. Sí, ya lo mataron. Así ya no tiene sentido esto. Uy, 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 uy. Algo me pasó ahí con los dedos. Con los dedos y con el mouse. Uy, uy, uy. 11 de 13. Prácticamente ya acabamos este nivel. Uh. Fíjate. A ver, ¿dónde están las otras dos? Ahí veía alguien. Como que se les prende el pecho o algo. Algo así como en el medio. Ey, déjale. Ah. Ahí está. Déjale seguirme. Ya déjenme. Voy a agarrar otra arma. Esa no. Esta. Una escopetilla. Uy, creo que no le doy. Sí, sí, le doy. ¿Dónde están? Ah, ya hay un smoker, ¿no? ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Uh! Me llevó. Aunque le hice el stun. Me llevó. Ey, oigan. ¿Les importaría ayudarme un poco? Estoy aquí un poco atrapado. Necesito ayuda. ¿En serio? Listo. Listo. Sí, como les digo, es mucho mejor con amigos y todo esto. Porque aquí prácticamente, bueno, estoy jugando con un brain many. No sé de dónde sea ni nada. Pero pues no hablamos ni hacemos estrategias mientras ves. Yo, a lo que yo voy, a la mía, es a bajar todas estas cosas. Ve, él ya está ahí. A bajar. Sí. ¡No! Y estos smokers que no me dejan en paz, no me dejan privar tranquilamente. Sí, mi estrategia no es ir solo, es solamente hacer esto lo más rápido que se pueda. Y se supone que esa es la idea de este nivel. Hacerlo lo más rápido que se pueda para que no te salgan estos tanks y te estén matando como yo. ¿Muere? Muy bien, perfecto. Y ahora prácticamente ya no voy a jugar en este nivel. Nos vemos en el siguiente. Terminó perdiendo a mi compañero. No pudo completar el nivel. Así que voy a ayudarle un poco. Ahora sí voy a jugar bien. La vez pasada era porque se estaba dando la iniciación del video y todo esto. Y te distraes un poco cuando estás haciendo ese tipo de cosas. Miren, zombies. Uy, a este no le di. Pero ya se murió. Ahorita voy a jugar una partida versus para ustedes para que lo vean. Me gusta mucho esto. O sea, que se vean las animaciones así tan fluidas y tan todo. Hasta parece como si trajeran una botarga o algo así. Tengo una idea. Recomiéndanme mods. Ya que este juego estuvo en descuento apenas. Y por eso lo compré. Vinieron el effort de uno, el dos y uno bet. Pero no había nadie ayer jugando ahí. Así que lo quité y puse el normal. Recomiéndanme mods para que yo pueda jugar un rato más en el juego. Ahí, 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 ahí. No lo agarré. Ay, Dios mío. Aparte tengo dos bots y uno es amigo. O sea, es una persona. Pero no juega mucho, que digamos. Yo ya había jugado este hace un web. Cuando salió, ya me lo sé de memoria y todo. Aunque por eso les digo lo de los bots. Para que tenga, no sé, nuevos mapas. Nuevo todo, ¿no? Nueva textura. Ey, 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 ey. Oigan, ¿qué hacen ahí? Dejan esa puerta. Dejan la puerta, idiota. Estos compas se vuelven locos. Ya la tengo. A ver, compas, compas. No le salen más. Y le pegan a la puerta. Dejan de dispararme a mí. A ver, hace rato ya había encontrado... Cojo la palanca, ya la tengo. Cojo la palanca, ya la tengo. ¿Por qué dices todo lo que haces? Ahora vamos. Y ya me la escucharon de este lado. Muere, muere. Esa cosa no sé que sea en Minecraft. Y aquí es el... ¿Cómo se llama? ¿Es este que brinca? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Eh? No es la cosa. Ese es un Yoki. Un Yoki, un Tank, Peter, Sneaker. No sé. Acabo de olvidar el nombre de ese estúpido monstruo. ¿Cómo se llama? Un Yoki. No, no, no. ¿Qué es que brinca? Ahí viene. ¡Ahí viene! Yo tengo. No, no, no. No, no, no. Está como a 5 metros de ella y la está matando. ¡Uh! ¡Míndona! Esto también. Yo tengo. No servirá. ¿Por qué la dejan aquí? ¿En qué pedo? Ok. ¿Por qué no salen volando hasta allá? ¿Qué te pasa? ¡Uh! No deberías haber muerto. Podré brincar desde aquí. No quiero arriesgarme a quedarme atrapado. Alguien viene corriendo. Viene corriendo. ¡Anima! No me vas a alcanzar. Y ya soy pro. Soy el que va mejor de vida de todos mis amigos. 5 de 13. 6 de 13. 7 de 13. ¡Ups! Un Pepp. Y por acá había visto a un Spitter. ¡Ay! No le di. ¡Qué lista, eh! ¡Qué lista esto! ¡Balas, balas, balas! Y ahora voy a regresar por lo que tenía acá arriba. Que creo que son esas. Ah, no es cierto. Vesión es aquí. A ver, control, control. Lag. Lag, dejamos jugar tranquilamente. ¿Si era aquí? Creo que no. Mira, por acá. Alguien me sigue, ¿no? Todos me están ignorando. Puedo jugar tranquilamente. A ver. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dejan hacer mis trucos? ¿Tengo que caminar en serio? ¿Seriously? ¿Really? Tengo que caminar hasta acá. Brincar. Pajar. Venir. Y poner una a una. ¿Qué? ¿Aquien es? ¿Alguien muerto? Ah, son las que dejé ahí. Sube, sube, sube. No sé dónde está el tank. Si se le corre. Por aquí hay una muerta. No sé dónde va. Con permiso. Con permiso. Yo me voy. Yo gringo para acá. Para acá. Luego para acá. Yo estoy haciéndoles el juego. Es un motor de juego. Todavía no me acuerdo cómo se llama esa mía. Ah, Hunter. Hunter, Hunter. Ok, ok. No es de sonidos, pero creo que todos están ahí arriba. Haciendo ruido. Solamente me quieren asustar. Aparte, estoy en un día soleado, pero justamente blanito. Nadie me puede asustar ahorita. Si estuviera jugando de noche y tal vez otro juego más de terror. O si les pusieron skin más de terror. Tal vez te creo que me asustarían de vez en cuando. Los especiales, más que nada. Boomer, corran. Vamos a ver. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde van? Ok, ya déjenme matar a alguien. Yuki. ¿Vas a esto? Ahora vamos por la de más. ¿Y por qué mierda? A ver, espérame. Y como ustedes pudieron darse cuenta, hasta ese momento iba jugando bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Y de repente te dicen. Oye, tu cámara no estaba grabando. Y dices, oh mierda. Me han pillado. Entonces decidí terminar de jugar ese nivel. Y la verdad fue porque no me di cuenta hasta que se acabó el juego. Me di cuenta que ya no estaba grabando. Que no grabó prácticamente todo. Y bueno, entonces... Y bueno, entonces... Vamos a seguir. Voy a ir por estas cosas. Me las voy a llevar. Aquí hice algo épico. Casi hasta el final lo hice. Así que quítense, quítense. Quítate. Comper. Y siguen sin poderse tirar esas cosas hacia abajo. Pero ahí creo que ya la pude tirar. Sí, se fue hasta allá abajo. Así que vamos a ver si puedo con esta. Rápido, antes de que venga el tank. Rápido, rápido. Comper. Comper, compper. Y si brinco... No. Tampoco. Tal vez tenga que volver a hacer lo mismo. Pero desde un lado que no me... Sí. Desde un lado que no me vaya a matar. Ok. Solo así se caen. No sé por qué no las puedo aventar de nuevo. Y... Me voy a llevar la... El este líquido del boomer. O lo que sea. Oh, oh. Ups. Un pequeño tank. De ese lado, corre. Corre, 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 corre. Corre. A ver. Bueno, esto creo que va a ser un poco épico. Amiéntaselo. Y corre, corre, corre. Oh, escape. Perfecto. Eso ha sido lo más épico hasta el momento. Prácticamente iba a estar muerto. Pero escribe al tank. Y ya lo mataron. Mis amigos lo mataron desde abajo. Y este se cayó por un lado de las escaleras. Así que sí, decidí terminar de jugar este juego. Porque, pues vean. Me quedaban dos. Dos de estas de gasolina para terminar este. Y poder escapar. Así que, pues prácticamente ya para qué lo quitaba. Y volví a iniciar el nivel y todo. Ven. Y prácticamente se aventaron antes que yo. Sabían que iba a ir hacia allá. No sé por qué lo hicieron. Y ahí mis amigos muriendo. Ahí creo que fue cuando me di cuenta que no estaba grabando. Quítate, por favor. Vamos. Corre, corre. Ya lo vamos a terminar. Así que rápido. Una. Ah, y ellos ya pusieron la otra. Así que ya esta es la última. Comper, déjame. Con permiso, con permiso. Perfecto. Perfecto. Vengan, acérquense todos hacia acá. Por shell se fue. Creo que si se va ya no se va a poder escapar con nosotros. Y creo que sí. Así que esto fue Left 4 Dead. Con el mod de Minecraft. Y el de esqueletos. Espero que les haya gustado. Yo soy Hitman. Suscríbanse y denle like. Déjenme su comentario con sus mods nuevos. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué por no estaba grabando? ¿Qué por no estaba grabando?